Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia de Playstation y es que en esta vez, bueno en esta noticia, Sony vamos a comentar, ya queda poquísimo tiempo para el día 20 de febrero, ya sabéis la fecha donde Sony va a presentar al mundo sus próximos proyectos y ahora mismo Sony ha iniciado una miniserie de vídeos sobre Playstation a pocos días de la posible presentación de Playstation 4 Sony no quiere dejar lugar a las especulaciones, el día 20 de febrero está muy 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 cerca y ya sabéis, lo habéis podido comprobar, que los rumores sobre Playstation 4, sobre sus mandos, sobre sus especificaciones pues bueno, están en todos los medios de comunicación respecto a los videojuegos y ahora ha sido la propia Sony quien ha lanzado una miniserie de vídeos en la que mostrará la evolución de la marca Playstation y bueno, no da lugar a las especulaciones, ya que si está mostrando la evolución que ha tenido Playstation desde sus inicios desde la Playstation hasta la Playstation 3, pues más blanco y en botella, perdón, quería decir el vídeo lo tendréis en la descripción y podréis ver, bueno, la evolución que tuvo Playstation en su Playstation 1 y en los próximos días les tocará Playstation 2 y Playstation 3 ya sabéis chicos, informando siempre a la última, suscribiros, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!